¿Cómo estará el día? Pocos minutos nos separan de las 7 de la mañana y por supuesto queremos conocer cómo estará el día. Empezamos conociendo los datos de la ciudad de La Paz. Actualmente tenemos una temperatura de 9 grados centígrados. La mínima registrada fue de 7. La máxima por la tarde alcanzará los 20. Y tendremos cielos mayormente nublados con chupascos. Así que abrí ese muy bien. Saque el paraguas. No olvide una buena chamarra. Y similares condiciones climáticas tendremos en la ciudad de La Paz. Actualmente una temperatura de 8 grados. La mínima registrada fue de 7. Pero la máxima por la tarde alcanzará los 19 grados centígrados. Y saludamos a esta hora de la mañana también a toda la gente que nos sigue desde Oruro. Muy buenos días. Con cielos mayormente nublados para hoy martes. La mínima 3 grados. La máxima alcanzará los 19 grados centígrados. Y también queremos conocer los datos del tiempo para Potosí. Y un saludo grande a toda la gente que nos sigue en la Villa Imperial. Cielos mayormente nublados para este día martes. Mínima 4 grados. Máxima 18 grados centígrados. Seguramente usted ya se levantó. Ya se prepara para una nueva jornada. Pues tome un café caliente porque hará frío. Hoy en la sede del gobierno y en Sucre las condiciones serán de esta manera. Mínima 10 grados. Máxima 21 grados centígrados. Y cielos mayormente nublados con chubascos. Así que prepárese muy bien. Saque las botas de lluvia. Saque el paraguas en Sucre. Pero también hágalo en Tarija porque tendremos similares condiciones climáticas en la capital de La Sorrisa. La mínima registrada fue de 16 grados. La máxima alcanzará los 33 grados centígrados. Y a continuación es momento de conocer los datos del tiempo para los tres próximos días acá en la capital paseña. Tome en cuenta esta información ya cerrando esta primera semana del 2016. El día miércoles tendremos cielos parcialmente nublados. Mínima 8 grados. Máxima 19 grados centígrados. Similares condiciones climáticas tanto para el día jueves como para el día viernes. El jueves la mínima será de 7 grados y la máxima alcanzará los 18. Y el día viernes cerrando esta semana la mínima será de 6 grados y la máxima llegará a los 19 grados centígrados. Hasta acá los datos del tiempo actualizados. Los amigos siguen compañía de su programa La Revista.